¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Hoy es el cumpleaños de alguien! ¿Sabes de quién puede ser? ¡Samuel Ramiro! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Atención, atención! ¡Su alteza real, el príncipe Mickey! ¡Y su chucho real, Pluto! ¡Gracias, profesor! ¡Bienvenido todo el mundo a mi gran baile! ¡Majestad! ¡Vaya! ¿Quién es esa princesa? ¡Hola, hermosa princesa! ¿Me concedes este baile? ¡Pues claro, príncipe Mickey! Ya por bailar contigo Seremos siempre amigos Nos ha unido así A ti Y a mí ¡Bababoy! ¡Lostidino, vente! ¡Jajajaja! Me encanta cuando damos vueltas ¡Jajaja! ¡Puedo creerlo! Ya por bailar contigo Seremos siempre amigos Dios nos ha unido así a ti y a mí, nos ha unido así a ti y a mí. Ya están aquí, son para ti, la diversión se empieza a sentir. Ya están aquí, son para ti, tiempo mágico no pares de reír. A disfrutar, ya va a empezar, que todo el mundo tome su lugar. A disfrutar, ya va a empezar, tiempo mágico no pares de reír. Lo veo y no lo creo, me empiezo a acelerar, la gracia y simpatía de un show original. Es el mejor momento, todo alegre estará, y todos muy contentos, se empezamos a gritar. Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, no pares de reír. Ya están aquí, tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, no pares de reír. Ya están aquí, son para ti, la diversión se empieza a sentir. Ya están aquí, son para ti, tiempo mágico, no pares de reír. A disfrutar, ya va a empezar, que todo el mundo tome su lugar. A disfrutar, ya va a empezar, tiempo mágico no pares de reír. Lo veo y no lo creo, me empiezo a acelerar, la gracia y simpatía de un show original. Es el mejor momento, todo alegre estará, y todos muy contentos, se empezamos a gritar. Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, no pares de reír. Ya están aquí, tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, no pares de reír. Ya están aquí, son para ti, tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, no pares de reír. Ya están aquí, tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico, no pares de reír. Tiempo mágico.